¿Qué es la producción porcina? El Intendente Osvaldo Cáfaro de avanzar en ese sentido, poniendo mucho énfasis en la organización de productores, mejorando los manejos, pero también poniendo énfasis en la comercialización. Y bueno, la idea es esto, es contar con el apoyo del INTA en todo lo que es más bien la cuestión técnica, mejorar los manejos, la producción primaria, y bueno, trabajar conjuntamente entre el municipio, el INTA y SENASA en este trabajo conjunto. Gracias. 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 Gracias.